Pero aquí, como el pueblo es desmemoriado, el mal comido no piensa, y lo único que le interesa es el circo. ¿Ustedes saben cuál es la única preocupación del dominicano en estos días? Ir al concierto de Romeo Santos. Veo a la gente ahí como horda, caminando como vacas, y como ovejas al matadero. Mucho alcohol, los ríos de siempre, y la gente cree que está haciendo ese concierto gratis. Eso es una estrategia publicitaria, no me voy a meter en eso, porque eso le corresponde a los faranduleros. Pero les voy a dar una explicación a los que manejan ese tema. ¿Saben qué fue lo que hizo Romeo Santos? Pegado internacionalmente, el que más récord tiene a nivel internacional. Bueno, ese muchacho ha llenado en varias ocasiones, el Madison Square Garden, que no es cosa fácil. Pero tenía 12 años de vinculado a su público de aquí. Entonces, quiso hacer esta gira, dándole un título de utopía, ¿verdad? Para que, a través de esa empresa tan popular como lo es Telemicro, que tiene ya un recorrido a nivel nacional, pues, tener un contacto con el público de calle. El público de calle, que es el que pega a los artistas, el pueblo, es el que compra los discos, es el que las baja de internet, de YouTube. Entonces, buscar con eso, algo que está haciendo un concierto gratis. Bueno, suponga que él no está cobrando lo que cobraría afuera, en el país. Tampoco es verdad que 10 millones de pesos, si no es cierto. Eso es parte de la guaja, él está haciendo eso de manera gratuita. Pero quise hacer esta explicación, para que ustedes vean que uno tiene que aprender de todo en la vida. Porque si usted hace así, y le da a 10 por 53, nadie va a dar 530 millones de pesos para hacer una gira, porque si yo cuántas provincias, por más cuartos que produzca. Más bien, aglutinar una gira con ningún tipo de requisito, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? A ver. Además de llevar a la gente y darle circo, hacer que el pueblo olvide su problema. Yo le dije a ustedes, lo de cómodo, dale circo, vino y alcohol, y van a perder la memoria. Y ahí estaban, y yo sí sé de eso. Pues la última actividad aquí que se hizo, cuando se hacía ahí en el Estadio Julián Javier, yo prometí no volver más hasta el sol de hoy. Salí vivo de casualidad, un lío que terminó de una actividad en el ayuntamiento, a tiro, a palo, a botellazo, y salimos de ahí, vivo de chepa con un Luis Vargas. Y yo me dije, cuando yo me vi entre todos esos tigerajes, botellas, gente bebiendo, muchos romos desde temprano, y sus droguitas, y las gangas, y todo lo que va por ahí. Y yo dije, ¿y qué yo busco aquí un hombre como yo, abogado? Un botellazo. Un tiro, una cosa, un topleve. Estaban los zapatos, la gente herida, la gente cortada, estaba la gente pasándose por encima. Bueno, fue más por encima, dos pendejos que comenzaron ahí a disparar hacia arriba, que al final lo que hicieron fue asustar a todo el mundo. Porque si usted, donde estaba, si usted estaba a diez pasos de una persona con una pistola, cada uno con una pistola en la mano, lo lógico hubiese sido que ellos se mataran y dejaran a todos los demás tranquilos, por eso se armó una cuestión ahí. ¿Y ustedes saben para qué es eso? Como él estaba vinculado, comienza a comprar sus discos, ¿y qué prepara él? Esos conciertos gratis por todo el país, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya él prepara una próxima producción, produce un documental, lo lleva a las cadenas internacionales, ustedes verán eso en HBO, ustedes lo verán a lo mejor en Netflix, y todo el mundo lo estará viendo. Romeo Santos con el pueblo, la vida de este joven, récord. Y fíjense que incluso él, ahora se está dando, viene por ahí, la premiación más importante de los músicos. El Latin Music Award. Y aunque él dice en una de sus bachatas, a mí no me interesa eso, que se vaya, bueno, eso no es el tema, pero quise un poquito de cultura para que la tengan, y sepan que aquí en este mundo nada es gratis, hasta morirse cuesta, hasta para morirse usted debe tener dinero en este mundo. Viene y pega, se va, ¿verdad? Ya, el hombre volvió, ya le cierra la boca a los que lo criticaban, que él se había vinculado del público que lo pegó, que él era ya más un artista internacional por el escenario mundial, que no había grabado, ya grabó con otros bachateros, con Joe Evera, con Frank Reyes, que eran los reyes de la bachata aquí, ¿con quiénes más? Con Joe Evera y... Teodoro Reyes. Teodoro Reyes, toda esa gente ahí. Bueno, y queda vos también con estos famosos que hacen música de calle, varios, que yo que faruco, bueno, no sé, esa cuestión de esa franco farándula, que me aprendí alguno de Chepa, nada más para compartirlo con ustedes. Y después entonces le hace esa proyección y venir después a cobrar sus conciertos en lugares más exclusivos y en esos mismos lugares prepararse una VIP para cobrar sus cuartazos. Parte de una estrategia, a lo mejor venga una película por ahí, no solo de Netflix, sino llevarla al cine también, porque el muchacho es una mina de oro, que como el rey mida, que todo lo que toca se convierte en oro.